Compatriotas, les quiero hablar un par de minutos sobre la economía. Nuestra economía se está recuperando de los golpes que ha recibido, del lavajato y del niño costero. Estamos en plena reconstrucción. Estamos atrayendo inversión al Perú. He estado con el ministro de Economía en Francia y España en los últimos días y traemos miles de millones de nuevas inversiones. Por eso es tan importante tener un ministro de Economía confiable, honesto, transparente, como lo es Alfredo Torne. Una persona pulcra, sabia, ejecutiva, que está manejando nuestra cartera de Economía y Finanzas con esmero y transparencia. Por eso yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. Y hoy en el Congreso él ha contestado las preguntas, ha recibido los golpes y acusaciones injustas, pero lo ha hecho con dignidad, lo ha hecho bien. Y ahora estamos trabajando, él y yo y todo el gabinete, en acelerar el plan de recuperación de nuestra economía. En las regiones, en el agua potable, en las carreteras, en las grandes inversiones, en recursos naturales, en irrigación, que nos van a llevar a un Perú mejor dentro de muy poco tiempo. Por eso, tenemos que trabajar todos unidos, todos para crear un Perú mejor y no dejarnos distraer por la bulla política que es parte de la democracia, a la cual le damos toda la bienvenida, pero no nos dejemos distraer de nuestra meta, que es estar todos unidos para un Perú mejor. Muchas gracias.